Del 6 al 9 de abril en el centro de raqueta de Boca del Río, se llevará a cabo el selectivo estatal de racquetbol rumbo a la Olimpiada Nacional. Para de aquí sacar las raquetas que nos van a representar en la Olimpiada Nacional, que se va a llevar a cabo en Chihuahua, capital, en el mes de julio. Las fechas más o más probables para hacer la Olimpiada van a ser entre el 17 y 27 de julio, que es lo que nos has informado. Entonces, pues bueno, ya siendo el último proceso selectivo de aquí, se han hecho otros dos torneos en los cuales ya más o menos los jugadores de aquí se han fogueado. Al ser esta la única instalación en el estado para la práctica del racquetbol, participarán solo deportistas locales, siendo los primeros tres de cada categoría, quienes avancen directo a la Olimpiada Nacional. Bueno, son las categorías de 12 años, 14, 16 años en la Olimpiada Nacional. Entonces son cuatro categorías y pues van a clasificar tres de cada categoría. En total se esperan más de 30 jugadores en este torneo clasificatorio. Para más deportes, Elías de los Santos.